Atención a este vídeo del Teniente Coronel Guillermo Beltrán, que habla de que el tiempo de Maduro se ha acabado y que está todo dispuesto para acabar con él. Escúchenlo. Habló. El presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, embajador Edmundo González Urrutia, ha definido los lineamientos y las primeras acciones. Señores oficiales superiores y subalternos, ¿no se dan cuenta del caos y la ansiedad que se percibe entre los seis del batíbulo en Caracas? Están visiblemente trastornados, tomando decisiones apresuradas, decretos inconstitucionales y acciones alocadas. La situación interna en la institución es tan preocupante que han comenzado a llamar a militares retirados de su entorno, evidenciando la desconfianza en su propia Fuerza Armada. El miedo los acecha. Ven fantasmas en los espejos, en sus escoltas, en su comida, en su medicina, incluso en sus juguetes preferidos. Agradecemos a muchos miembros activos de las Fuerzas Armadas que a través de diferentes canales nos han actualizado las coordenadas, los movimientos, los lugares, colores y entornos de muchos blancos y objetivos de alta prioridad. HBT, Hotel Víctor Tango. No olviden que hoy contamos con más de 7 millones de posibles fuentes de información. La comunidad y organismos internacionales, parlamentos de diversos países, cada día están más claros de lo que ocurrió en Venezuela el pasado 28 de julio. El régimen fue derrotado. Ustedes como institución militar son los que sostienen a este gobierno ilegítimo, usurpador, narcotraficante y asesino, que cada día están más aislados globalmente y ustedes son corresponsables y cómplices de sus crímenes. No escuchan el clamor de los venezolanos. Niños y jóvenes presos están siendo torturados por buscar libertad. ¿Qué harían si fueran sus hijos o familiares? La verdadera corbardía está en permitir que estos crímenes continúen. Lo que es igual, no es trampa. Es hora de que... Pues más claro no se puede decir, señor Jara. Estamos... Este señor, el teniente coronel Guillermo Beltrán, está hablando de que puede haber filtraciones dentro del régimen de Maduro y que esas filtraciones pueden delatar objetivos muy claros. Si eso lo añadimos a que ya hay una iniciativa del señor Price, Eric Price de lanzar un ataque para acabar con Maduro y con Diosdado Cabello, hace que el narcodictador empiece a tener miedo en el sentido que ha cambiado todas sus escoltas, todo su personal, tiene a los militares acuartelados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no había pasado antes como ahora y además de una forma tan clara. Hablaba Carlos Molina que puede ser una guerra psicológica que se esté haciendo, que está afectando a Maduro, claro que sí, pero que puede desencadenarse en un hecho concreto. Bueno, a ver, estamos en un terreno de arenas movedizas y es difícil saber hasta qué punto hay verdad en lo que se dice o es una guerra de desinformación, de publicidad, de propaganda, en fin, todo lo que, o sea, de todo lo que se ha dicho lo que me preocupa es la inmensa desazón que sufre la gente más humilde independiente de que haya votado a Edmundo o a Nicolás que sigue sufriendo necesidades básicas. En Venezuela hay hambre, muchísima hambre y es la gente más indefensa la que menos tiene la que lo está pasando peor. Insisto, independiente de lo que hayan votado y eso realmente es lo que no podemos perder de vista el sufrimiento de gente absolutamente inocente o muy poco culpable si lo queremos ver así de todo lo que está pasando. Entonces, hay que intentar pues que haya una democracia con sus imperfecciones que parece evidente que es, desde luego, echar a Maduro o mejor que se vaya que sería más sencillo para todos, no va a ser fácil en todo caso y que llegue el presidente electo. El Zapatero ha contribuido desde luego muchísimo a todo esto. Es el Correvidile, el conserje del mal. Este señor ¿qué va a asesorar? Si no se va a cerrar con un canuto. Solo sabe llevar y traer los mensajes de China para Rusia, de Rusia para Terán, de Teherán para Caracas, para La Habana, etc. Es el Correvidile que blanquea las mensajerías de las grandes potencias contra todo lo que suponga un poco de libertad, un poco de bonomía.